Juegete un poquito. Bueno. Ahí me viene, amiguita. Derecha atrás un poquito. Bueno. Juegete una, amiguita. Vamos a coger el escalón por pareja. Bueno, pararse ahí. Los dos costeros por pareja o tierra, ¿eh? A fondo. A fondo. A fondo. Vámonos. Oído. Poco a poco vamos a suspender. Vamos a avanzar un poquito. Vámonos un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. No levantamos. Vamos a rachear, ¿eh? Abajo. Sin levantar. Vamos un poquito más. Un poquito más. Vámonos. No levantamos, racheamos. Un poquito más. Bueno. Abajo. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!